Soy Uriel, tu terapeuta espiritual y te saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que estaré subiendo a lo largo de esta semana. Los domingos disfruta de tu horóscopo semanal, los miércoles en la sección de El Poder de la Magia conocerás hechizos y rituales que te ayudarán a obtener todo lo que siempre has deseado. Inicia tus fines de semana con el mensaje angelical que estaré subiendo los días viernes, así que te invito a que sigas siendo parte de esta maravillosa energía de lanza de luz, a este maravilloso canal de YouTube y ahora a disfrutar tu horóscopo semanal. Para ti Acuario vamos a ver cuál es este maravilloso mensaje astrológico que el universo tiene para ti esta semana. Te dice el universo que esta serás una semana de mucha abundancia, vas a estar con mucha felicidad, con mucha alegría, algo bueno está sucediendo en tu vida, así que no lo desaproveches, no te detengas, tú continúa, caminas, sal adelante y vas a ver cómo todo esto te hará sentir de una mejor manera, te vas a sentir más libre, más feliz contigo mismo, contigo misma. Vamos a ver ahora qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. En la salud te dice el universo debes de tener mucho cuidado con los dolores de cabeza, esto lo único que está reflejando es que empiezas a tener mucha tensión en tu vida, empiezas a tener una semana de mucha tensión, está bien que sea una semana de mucha abundancia, pero también es importante descansar, deja de pensar, tú estás piensa y piensa y piensa y piensa y a veces te embotas tanto, a veces piensas tanto que las cosas no se dan de la mejor manera o no se dan como tú lo habías esperado. En el amor te dice el universo que estás pasando por una situación un tanto complicada, en esta nueva relación en la cual apenas comienzas te estás dando cuenta que tomaste una decisión un poco precipitada porque no estás listo, no estás lista para una relación y lo único que estás teniendo es un mayor conflicto en la actualidad al haber tomado esta decisión. Así que lo que te aconseja el universo es termina esta relación, empieza nuevamente a conocerte, darte cuenta quién eres, qué quieres, qué es lo que has logrado, qué es lo que te falta por lograr y entonces en ese momento vas a poder iniciar nuevamente una relación física, mental, espiritual y sexual. Por el momento no te conviene. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta será una semana en donde te estarán poniendo a prueba para ver qué tanta entrega o qué tanto amor, cariño todavía existe en la relación. En base a esta semana, a todas tus actitudes y acciones, la persona con la que tú compartes tu vida empezará a tomar decisiones importantes. Así que yo te digo, si no lo quieres perder, si no la quieres perder, habla, pon en práctica lo que el universo te da, el amor, la comprensión, la tolerancia y el respeto. Si tú ya no quieres estar en esa relación, de igual manera, habla, exprésalo y terminen de la mejor manera. Para los que se encuentran solteros o solteras, te dice el universo que esta será una semana de muchas dudas, tú te has dado cuenta que no estás listo, no estás lista para una relación, te recomienda el universo que empieces a mejorar tus hábitos alimenticios, que descanses un poco mejor, que hagas un poco de ejercicio, que empieces a convivir con nuevas sociedades. En la prosperidad te dice el universo que esta será una semana en donde tendrás tus caminos abiertos, tus caminos despejados. Esta semana estarás bendecido por la luna, esa fuerza de la madre luna, esa fuerza poderosa, esa femenina que está ahí en tu vida te estará bendiciendo. Tus caminos estarán abiertos a lo largo de esta semana en la abundancia que te decía. Si tú estás prestando tus servicios para alguna empresa, esta será una semana en donde puedes demostrarte a ti mismo y a las personas que confían en ti, que realmente eres capaz de lograr, de desarrollar y desempeñar eso que te están encomendando. Si tienes un negocio, esta es una semana en la cual necesitas hacer nuevamente una estructura, necesitas acomodar mejor tu mercancía, hacer mayor promoción, mayor publicidad, y esto te ayudará a que el universo siga conspirando a tu favor y bueno, pues tendrás todo lo que tú necesitas. En tu suerte, te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 432, tu día de éxito y prosperidad es el día martes, y el color que te ayudará a estar en armonía con el universo es el color rojo en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti el día de hoy. Recuerda suscribirte al canal, comentar, compartir y darle me gusta a los videos. Soy Uriel, tu terapeuta espiritual, hasta la próxima.